Yo creo, Juan Roberto, vamos a ver por regiones, porque creo que vale la pena para los oyentes, para los televidentes, la gente que está en Bogotá, en el Caribe, en el Oriente, en la zona cafetera o en el sur occidente, ver cómo es la intención de voto. Y ahí vemos ya exactamente en esto. Como decía Martín, aquí son varios países dentro de Colombia. Exactamente, eso es muy importante. Y vemos ese primer país, entre comillas, que es Bogotá, donde mantiene esa diferencia Gustavo Petro, 57-7, frente a 38-8. Esta en Bogotá. Veamos también Caribe, si quieren esto. En Bogotá, perdóneme. Me devuelvo a Bogotá, entonces, un segundo. Sí, Juan Roberto. Nos volvemos a Bogotá. En Bogotá, la diferencia es gigante. Bogotá es una ciudad muy de izquierda, muy devoto de opinión. Aquí arrasaría Gustavo Petro. Le saca casi 20 puntos a Rodolfo Hernández, ¿no? Y se mantienen los números versus la encuesta de mayo. Es decir, ahí en Bogotá no hay variaciones. Bogotá está, creo que Bogotá está jugada. Hay que comparar estos resultados, porque como no se mueve Bogotá, es muy probable que esto tampoco se vaya a mover Bogotá en esta última semana. Es probable. Es posible que los bogotanos ya tengan decidido el voto. El voto de Petro es muy fiel en Bogotá. Ese es el estrato 6 de Bogotá, digamos, salvo el norte, salvo Chafinero, y Usaquén, el resto de la ciudad es muy petrista. Siguiente zona. El Caribe, ¿no? Dicho que en Bogotá barre Petro. Vean ustedes, ahora Caribe, la diferencia, el porcentaje que se mantiene para Gustavo Petro, pero aquí algo, algo, o mucho crece Rodolfo Hernández, Martín. Sí, Rodolfo Hernández pasó de 35% a 41.5% y Gustavo Petro cayó de 63 a 57.9%, es decir, Rodolfo Hernández logró recortar algunos puntos en el Caribe. Ahora, también el Caribe es muy petrista, pero Rodolfo Hernández, sin maquinarias, porque esa la tenía Fico Gutiérrez, sin maquinarias, está heredando muchos votos de la campaña derrotada en primera vuelta. Sí, hay que ver si también en dicha región sí se da una participación tan alta como está marcando ahora en la encuesta, porque se ha demostrado que es una región que tiene la intención de salir, pero no termina saliendo en tantas cantidades. La siguiente zona es la zona centro-oriental, intención de voto, zona centro-oriental. O sea, Néstor, 64.3 Rodolfo Hernández, 30.12... Sí, en las dos anteriores era paliza de Gustavo Petro en esta zona centro-oriental y no vale, y vale la pena recordar, Martín, cuál es la zona centro-oriental. Sí, y es bastante grande. De norte de Santander para abajo. Sí, porque ha habido críticas que son muchas encuestas en el centro-oriente, pero parece que no se lee bien la ficha técnica y los departamentos son bastantes. Entonces, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, norte de Santander, Santander y Tolima. Entonces, es una región bastante amplia y por eso es tan representativa y le suma tanto a Rodolfo Hernández y además porque tiene una intención de salir a votar también grande. Un dato importante de Martín y Néstor, y perdón, Aurelio, y es que comparándolo con la anterior muestra, Néstor, Rodolfo Hernández baja, baja en 5 puntos y se mantiene Gustavo Petro. Y esos 5 puntos se van a votar en blanco. Pero sigue siendo, Aurelio, sigue siendo Paliza, Rodolfo Hernández, este es 64 puntos de diferencia. Contra 30%. Sabemos, Aurelio, a usted que le gustan las estadísticas, estos departamentos de la zona centro-oriental, ¿cuántos habitantes tienen? Yo no sé, Néstor, exactamente, pero sí podrían ser departamentos del tamaño de Bogotá todos juntos, ¿no? Sí podrían sumar incluso un poquito más. Un poquito más de pregunta. Pero es que Bogotá tiene 8 y 9 millones de votantes. Yo creo que estos departamentos pasan por ahí. Así que estamos hablando de una zona que pesa mucho en la evaluación nacional. Aurelio, me decía. Sin ratificar eso, tal vez la campaña que se ha hecho contra Rodolfo Hernández, fíjese que aquí se puede ver muy bien, es una campaña que bajó del 69 al 64 en el último mes, el voto por Rodolfo, pero no se fue para donde Petro, se va a votar en blanco, lo que ratifica lo que ustedes venían diciendo, lo que ustedes venían diciendo ahora, lo ratifica de manera muy palmaria. Es decir, la campaña no logra cambiar, pero sí mandar gente al voto en blanco en ese último mes. Yo creo que es la parte del país donde más claro se ve eso que se ha venido diciendo aquí en el comentario. Néstor, y me disculpa que tengo el dato, pues... Sí, de los habitantes. En todos esos departamentos del centro-oriente hay un 50% más de votantes que en Bogotá. O sea, tenemos... Digamos, si el censo son 39, Bogotá está un poquito por encima de 6 y toda esa región centro-oriental un poco por encima de 9 millones. Ah, no, pero es una cifra mucho más alta. Mucho más alta. O sea, esta región centro-oriental pesa más que en Bogotá en el total nacional. En el total de votos nacionales. Sí, se suman todos. Sí, se suman todos los departamentos de esa región. Nos queda, Néstor, la región cafetera. Siguiente zona para ver los regiones. Aquí está la intención de voto región cafetera. 59.4 para Rodolfo Hernández, 34.6 para Gustavo Petro. Y aquí también, aquí sube Rodolfo Hernández frente a la medición anterior 5 puntos y baja esos 5 puntos Gustavo Petro. Y sube el voto en blanco a 6.1. Aquí es donde también se ve muy marcado lo que mencionaba Martín hace instantes, Néstor. El tema de la gente que, tal vez por no tener un candidato como Federico Gutiérrez, porque ahí están los departamentos de ley de cafetero y Antioquia, no van a salir a votar masivamente. Pero sí, esa diferencia se va en favor de Rodolfo Hernández. Entonces, vaya haciendo la lista, Paola, de las zonas que son petristas y de las zonas que son rodolfistas en este momento. Zona rodolfista, esta zona es el cafetero, 59 contra 34. Allí hay 25 puntos porcentuales, es una diferencia grande. Zona rodolfista, la zona centro oriental, zona petrista, Bogotá, zona petrista, la región Caribe. ¿Cierto? De acuerdo. Y zona rodolfista, la zona cafetera. Pero ahí le quiero preguntar una cosa a Martín. Martín, me parece interesante entender si la zona centro oriental, donde dice usted que hay más de 9 millones de votos, pesa más que Bogotá y la costa juntos, el Caribe, en donde también gana Gustavo Petro, o no logran. No, no pesaría más, no pesaría más, estarían cercanas. Digamos, la zona Bogotá con la zona Caribe estaría más o menos parecida a su mandula. Si el resultado de todo el país es que están empatados, pues se compensan unas zonas con otras. Digamos, Gustavo Petro lidera en tres regiones, Rodolfo Hernández lidera en dos. Obviamente, todo el procesamiento del estudio tiene en cuenta la participación de cada región y la población votante. Entonces, es un cálculo bastante complejo, pero lo que dice Néstor es cierto. Entonces, pues, con dos regiones que lidera Rodolfo, logra compensar y sacarle un punto a Gustavo Petro que lidera en tres regiones. Néstor, ese dato de la región cafetera es absolutamente clave para entender esto, porque esa era la región que tenía más claramente una intención de voto por Fico Gutiérrez. De hecho, por ejemplo, en Antioquia y todo, y tradicionalmente, ha sido el eje cafetero y todo, ha sido una región muy uribista, muy de derecha. Yo creo que el crecimiento de Rodolfo Hernández en esa región es insuficiente para el objetivo que él debería haberse planteado o debería alcanzar ahí, porque su crecimiento, si quería, por ejemplo, que esa región le asegurara el tiquete hacia una mayor diferencia, o sea, la victoria en segunda vuelta debió haber sido mayor, pero un crecimiento de solamente cinco puntos porcentuales en la región cafetera y, de hecho, que un candidato de izquierda como Gustavo Petro esté con el 34% en esa región es bastante y le pone difícil en las cosas a Rodolfo Hernández, ese dato en la región cafetera. Pero Andrés, usted puede decir lo mismo de Rodolfo Hernández en la zona cafetera, que es insuficiente, lo mismo de Petro y su crecimiento en la zona donde gana Petro. Para los dos es insuficiente, le repito, el gran resultado de la encuesta en este momento es que están empatados, entonces, lo que han aumentado es insuficiente para los dos. Nos queda la última zona. Nos queda suroccidental, Néstor, que en esa, pues, se mantiene esa diferencia enorme en preferencia de intención de voto. Aquí barre, paliza, muenda, como usted lo quiera llamar, Gustavo Petro. Gustavo Petro, 27.6, Rodolfo Hernández, hay que decir, hay que incluso... Estos son casi, estamos hablando, estos son casi 40 puntos de diferencia, es decir, lo triplica. Claro, y súmele que frente a la anterior medición, Néstor, en esta zona, baja cinco puntos Rodolfo Hernández. Tal vez, yo no sé si para compensar y ya para cerrar, digamos, este análisis regional, Néstor, uno podría decir que si bien hay unas diferencias enormes, como ustedes lo plantean, para compensar esa diferencia entre uno y otro, pero como un dato importante, mencionábamos con Martín, y es que en ninguna región sube Gustavo Petro. Es decir, que eso también puede explicar. En donde mantiene una amplia diferencia Rodolfo Hernández, tampoco sube significativamente. Es decir, se mantienen en sus números, se mantienen en sus preferencias en las regiones donde cada uno es fuerte, y como decía Andrés hace instantes, pareciera no estar funcionando ni para el uno ni para el otro, al menos en esta fotografía, el aumento que necesitan ese impulso para una diferencia grande.